¡Adiós! Ay, ¿cómo corren los chismes? Me imagino que tampoco estás de acuerdo en la relación que existe entre... Cuando salgas libre, vamos a la fiesta más grande. Yo no me metes. ¡A mí nunca me halagaste ni me llevaste flores! ¡A ella le enamoras con serenatas! ¡Y a mí no! ¡Es el sacerdismo a mí! ¡Canada! ¡Desgraciado! Yo creo que tenemos una relación muy complicada y pienso que lo mejor es que nos separemos. Por favor, quiero tranquilidad. Quiero... Quiero que me hagas el divorcio. ¿Qué has hecho? ¿Quieres divorciar de mí? Por favor, Joselina, no podemos salir juntos. ¿Me entiendes? ¡Nunca! ¡Me oíste! ¡Nunca te voy a dar el divorcio! ¡Nunca podrás dejarme! ¡Nunca! 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 ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca no pienses que me vas a abandonar! ¡No voy a permitir! Por favor, Joselina, recoge tus cosas que ya nos vamos. No quiero ir a ningún lado. Tú irás conmigo. Mañana, cuando tengas los papeles. No, dije que ahora. Y si sucede algo y no te devuelven el apellido... No te preocupes, eso no va a pasar. Pero tú no puedes obligarme. Que me eches encargue de tu ropa. Si me obligas, no te lo voy a perdonar nunca. No vas a quedarte un minuto más aquí. Y todavía me tienes que explicar a qué vino Andrés. Si quieres sacarme, será la fuerza y arrastrándome por todo el pueblo. Sabes muy bien que soy capaz de hacerlo. Pero no puedo vivir contigo si aún no está arreglado nuestro matrimonio. Para que tu pudor no se sienta ofendido, no dormiré en la casa esta noche. Atrévete a verme en los ojos y a mentir otra vez. Atrévete a decirme que me quieres y que yo estoy por encima de todo. Atrévete a engañarme otra vez. ¿A qué viniste? Pues por mi cachetada. Hola. No, no puede ser que me encuentre este imbécil aquí. No he dejado enamorarte, Marisa. Un solo instante. Oye, me estoy hablando imbécil. ¿Quién diablos te crees que eres? Yo sé que me sigues amando, Marisa. Pás no hubiera estado simplemente un gran imbécil. ¿Cómo puedes pensar que te sigo amando? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza? Ya, ya, Marisa. Marisa. Es que no viste lo que me hizo. ¿No acabas de oír lo que me dijo? Qué gusto verte. Manola, me da mucho gusto verte. ¿Dónde está la señora Lucrecia? Yo no le aviso. ¿Qué vienes a buscar a mi casa? Vengo a demostrarle que cuando se trata de mis hijos los defiendo como fiera. Ay, ya, ya. Basta, basta. Pida santa, controlate. No, déjala, Willy. Déjala. Que le dé su merecido a Lucrecia Montesini. Lárguense los dos porque no quiero volver a verlos nunca más en mi vida. Tú vas a tener que resultarte una pérdida de tiempo y la verdad mi mejor venganza es que estén juntos. Se merecen uno al otro. Son igual de cursis y rebuscados los dos. Y tienes razón. Yo quería probarlo. Ya lo probé. Nada del otro mundo que yo te lo puse que va. Julián me pidió prestado un dinerito para dárselo a Tamara. ¿Tú crees? Y firmó unos pagarés poniendo como garantía la casa. O sea, tu casa. Y fíjate, no me ha pagado la deuda así que me voy a tener que cobrar ese dinero con intereses y a los chinos. Muy pronto la fuerza pública que irá a tu casita a desalojarte a ti y a toda tu prole. ¿Pero qué modales son esos, Danesa? ¡Tanesa tranquila, por favor! ¡Tanesa tranquila, señora, por favor! ¿Me los vas a pagar, Delia? Te juro que me los vas a pagar. Mejor váyase, Delia. Danesa, querida. Lo mejor que puedes hacer es empacar tus cosas. Porque es vergonzoso que la policía que la policía te saque apartada. Eres una perdida, Esperanza. Ni siquiera respetas que el tío Antonio esté muerto para citarte aquí con tu amante, ¿verdad? ¡No te vayas que te estoy hablando, Esperanza! Suéltame. ¡Qué lástima que tío Antonio no llegó a conocerte bien! Pero a mi madrina nunca le engañaste, ¿sabes? Ella dice que eres igual a tu madre. No. No voy a permitirte que ofendas la memoria de mi madre. He soportado humillaciones y hasta que hayas querido matarme cuando éramos niñas y me tiraste al río. Yo no te voy a permitir nada más. Me da el asco. Entonces, ¡pódrete, Eva Soler! La verdad que mi mamá tenía razón. Eres una sobra, ladrona, que limita. ¿Cómo pudiste? No me vuelvas a dirigir la palabra. ¡Animal! ¡Por tu culpa, santo, santo, no me perdona! Doña, por favor, no me pegas. Ya serás un hijo. Mi culpa es. No me perdona. Por ti, desgraciada. No me vuelvo a pedir lo contrario. ¡Suéltame, empeñe! ¡Suéltame! ¡Sé que me amas con locura! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi recámara! ¡No te atrevas a besarme nunca más en tu vida! Bueno, ¿qué pasa contigo, eh? Me llamaste porque sigues enamorada de mí y lo sabes. ¡Qué engreído eres, Armando! ¡Bárgate! ¡Bárgate! ¡No quiero verte! ¿Por qué? Yo nunca te olvidé, Alma. Pues lo disculraste muy bien. Alma. ¡Alma! También quiere separarme de mi hombre. ¿Qué piensas hacer? Dime. ¡Bárbara! ¡Yo no tengo que hacer nada! ¡Usted se va hasta sola! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡Mi hijo está perdido por tu culpa, desgraciada! ¡Sí, por favor! ¡Déjame! ¡Contrólate! ¡Déjame! ¡Ella es la culpable de todo! ¡Mi hijo está perdido por su culpa! ¡Déjame, Choselín! ¡Yo tengo la culpa! ¡Déjame, Choselín! ¡Déjame, Choselín! ¡Que Dios los bendiga! ¡Ya me voy! ¡La paz sea contigo! ¡Aquí está su paso! ¡Cállate, maldito escuinclen! ¡No te callas! ¡Soy capaz de... ¡No te atrevas a tocar a mi hijo! ¡Vaya, te la ayudo, verás! Sí, patrón. ¡No te atrevas a tocar a mi hijo! ¡No te atrevas a tocar a mi hijo! ¡Puedes salir de aquí! ¡Fueron, Enrique, no tarden en venir! ¡Déjame pasarme! ¡No te atrevas a mi hijo! ¡No te atrevas a mi hijo! ¡Espera! Ya te dije que no te metas por ti. ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la salida! ¡Nosotras no se metieron! ¡Nosotras no se metieron! meten, órale. ¿Entendieron por nosotras? No se mete nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Me vas a suplicar que deje? O se vas a hincar de rodillas. ¿Qué vas a hacer? No hay tiempo de ponerse a llorar. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué? ¿Qué vas a hacer de esto? Porque eso es lo que es, una vieja sucia, indecente, maleducada y sinvergüenza. ¿Qué te pasa? Mira nada más cómo lo dejaste el pobre, que no puede ni pensar, no le sube el agua al pinaco. No tenemos por qué aguantarla, ya vámonos. ¡Nadie me deja hablando sola! ¿Qué pasa acá? ¡Lucrecia, ya cálmate! ¡Acárrate! ¡Ya! ¡Ya! ¿Todo día que haces la víctima con lo de mi papá? ¿Cómo sabes cómo han estado las cosas? ¡Qué asco! ¡Vengo de un papá promiscuo y de una mamá pu... ¿A dónde vas? ¿Te quedas ahí? ¿Eh? ¿A dónde vas? Voy a tirarme al barro. Total, él ya no trabaja en este... No me hablas así. No, no vuelves a hablar así. Y no hablas así de ti misma. No estoy rompiendo ninguna regla. ¿Que no te has dado cuenta que Amparo te tiene celos? ¿Y entonces lo único que está haciendo es desquitarse conmigo porque estás de ofrecida con Alejandro? ¿Te imaginas lo que estoy sintiendo? Mi papá está destrozado y yo también. Por favor. Lo corriste. Lo echaste a la calle según tú porque abusó de ti. ¿Y es verdad? Así fue. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué prefieres creerle a él y no a mí? ¿Por qué se sigue haciendo la víctima? Porque lo es. Es víctima de tus malos tratos, de tus caprichos, de tus... ¡Ya, Sol! Déjame hablar. Es que eres una hipócrita. ¡Eres una hipócrita y una... ¡Suéltame, animales! Esa niña es una gata. ¿Por qué lo buscaste? Ya basta, Bárbara. Es suficiente. Encierran a la salvaje en la despensa. En ese instante me vas a decir hasta dónde llegaste con el hermano de Marlene. Pues me acosté con él como tú te revuelcas con tu amante. Me vas a perder la cachetaba, pero te la ganaste. Que te vaya bien, Marisa. Gracias. ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque te deseo. ¡Suéltame! Porque te he amado desde hace muchísimos años. ¡Suéltame, infeliz! No me lo esperaba este sitio. ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quién te crees que eres para tratarme así? ¡Tu dueño! ¡Vas a hacer lo que yo diga a la hora que yo quiera! Estoy seguro que tienes muchas preguntas. Ajá. Ok. Pero créeme que estoy buscando el momento preciso para... para... ¿Cómo te atreves a venir a verme? ¿Qué, qué, 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 hombre? ¿Así tratas a los amigos o qué? No, tú no eres mi amigo. Tú eres un canalla. Eres un desgraciado. No, Salomé. ¿Eh? Yo te advertí muchas veces que conmigo no se puede jugar. ¿Y qué hacías, eh? Me despreciabas, me humillabas. ¿Eh? Pero ahora la humillada eres tú. Ya ves que ni tu milloneta ese te puede sacar de aquí. Ni lo va a poder hacer. ¿Sabes qué? Estás perdida. Está bien. Descarga tu ira, ¿eh? Porque te vas a quedar muchos años aquí encerrada. Y jamás, óyelo bien, jamás te vas a poder unir a ese tipo. ¿Eso? Te lo juro por esta, maldita tú. Vas a firmar el divorcio voluntario o solicitamos al juez el divorcio necesario y te enfrentas al escándalo. Todos sabrán que tienes un padecimiento mental. En otras palabras, que estás loca. No voy a firmar nada. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate ahora mismo! No quiero volver a verte nunca. ¡Nunca! Aún no hemos terminado, yo sé. Para mí sí. Lárgate. No es te vale que no regreses con tus escándalos. Porque si me agarras en manos, te va a pesar para siempre. ¿Oíste? ¡Pero Bárbara! Doña Bárbara. Eres terca. ¡Terca! Sí. Eres bruta. Tu dignidad no vale nada, ¿verdad? ¿Cuánto te pagaron para hacer todo el daño que has hecho hoy? No te pagaron mucho porque ahí sigues como perro lamiéndole los pies a la mujer. No voy a permitir que se ponga a insultarme, señora. No tienen motivos para quejarte. Después de que trabajo todo el día, gracias a eso, tú puedes no hacer nada y seguirte convirtiendo en una vieja podonga como eres. A mí no me pagues. Muchachitos retardados. Perdón. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabe qué? Que aquí el único retrasado mental es usted. Son unos retardados todos esos niños. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Sabes a quién me encontré en Altamira de lo más bañadita y emperifollada? A la niña de mis ojos, ¿no es verdad? ¿La vio mi doña? ¿Vio a mi niña? ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías, traidor? ¿Tú lo sabías y no me dijiste nada? ¡Ya basta, Bárbara! Suficiente. ¿Cómo pudiste ser tan cobarde para hacer algo así? Para hacer algo tan bajo. Mira, si tu maridito lo ve, yo creo que le va a encantar. Tal vez no sepa lo forza y ardiente que eres. Yo no soy un mierdo. Pelele que acostumbras a votar cuando se te da la gala. ¡Suelta! Me vas a dar mucho dinero si quieres este disco compacto. Pero ¿sabes qué? Además, además nos seguiremos viviendo. Siempre y cuando yo lo quiera. Voy a quitar todo lo que pueda y más. ¿Y para qué, eh? Dime. ¿Para gastarte mi lana con el imbécil ese con el que te revuelcas? ¡Solamente eres una vieja verde, Eva! ¡Mara! Te está yendo muy bien, ¿no? Como buena zorra que eres, veo que enredaste al ingenuo de... ...Gonzalo. No se trata de Gonzalo, yo vengo por mi hija. Una asesina malnacida. Si mismo entiendo que no soy de las que se dejan, no entiendo a la mujer. Si todos los años que pasaste en la casa no te fueron suicidas, te voy a enseñar quién soy. Yo no tengo la culpa. No me hables. No me dirijas la palabra. Vete al maldito infierno. A mí no me hablas en ese tono. No me lo merezco. Me debes respeto porque yo nunca te he faltado, así que compórtate, escuincla. Yo te hablo como si me da la gana, Marisa. Ah, no, para nada, chiquita. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer, robanobios? Yo no te robé mi novio porque Carlos no era tu novio. Yo te dije que lo amaba y a ti no te importó. Pues, como sea, me respetas y punto. Yo no tengo por qué respetarte, ¡eres una estúpida! No me insultas, escuincla. No vas a arrepentir de lo que estabas haciendo. ¿Estás en mi casa? Te comportas y me respetas. ¡Pues no se me da la gana! ¡No, no se me da la gana! Vámonos, Carlos, papá. ¿Estabas a solas con mi marido? Pues le estaba llevando un café, como le dije. Mentira. Eres una ofrecida. Señora, yo seguí. ¡Lárgate! ¡Fuera! 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 No quiero volverte a ver aquí. ¿Por usted? Por favor, señora. ¡Salme! ¡No quiero volverte a ver nunca más en mi vida aquí! ¿Entendiste? ¡Jamás! ¡Jamás!